Bueno, el modo operandi va a ser el mismo. Todos en defensa cuando capturamos, colocamos los carries on de ataque, de defensa, etc. Y entonces voy designando quien pasa al ataque. Excepto la recon que constantemente tiene que estar atacando en la zona trasera del enemigo. Yo me encargo de los carries de defensa, de ataque os tenéis que encargar vosotros, así que os voy a chillar mil veces para que hagáis carry sons. Tenéis que tener, como os digo, un apoyo sí o sí y un antitanque sí o sí. ¡Venga esos camiones! Están muy lejos. Está con nosotros, comandante, el camión. Pues el camión para arriba ya, al campo otra vez. Las carreteras son para los noobs. Venga esos camiones. Estamparlos. Las alambradas las podéis atravesar, no las tenéis que esquivar. Kif, Kif, tienes un Sherman a la izquierda. Necesitamos ayuda. A ver, el camión del sur que se meta ya en el camión y para dentro del punto, hombre. ¿Qué estáis haciendo? No se va a conducir el tío. Se han bajado dos a poner un oti y no se van a conducir. Tenemos a Sherman. Vamos a disparar. Estamos perdiendo el punto central y nadie ha puesto un carry de ataque. No he podido poner el carry de ataque porque ya no me ha dejado. Ahora tengo yo. La marca de Eibold de ataque es... Sí, me han muerto. Dos a cinco, nada más. Baja. Baja dos a cinco, nada más. ¿Dónde estás? Es importante que os metáis al punto y os mantengáis vivos. Eibold, sube hacia el norte y que te metas en zona de captura. Decidle a vuestros apoyos que empiecen a soltar suministros en el punto para colocar un carry en cuanto capturemos. Ahí ya tiene que haber puesto un carry. No hay puntos para poner. Pues para eso tenéis apoyos. Os voy a tirar suministros, pero tenéis que tener apoyos sí o sí. Charlie y José Antonio. Ambos tenéis que colocar suministros nada más salir. Para poder poner un carry. Necesitáis dos soportes. José Antonio Hainz para Light Head ya. Escape, redeployos. Lleváis a vuestra gente. Tenéis que apoyar a Eibold ya y a... Y a Keith. ¿Hay gente en el punto, Keith? ¿O no? Hay muy pocas personas, cambio. Vale, pues eso era bombardero. Estoy en problema. Charlie, escape. Nuevo despliegue. Perico, nuevo despliegue. Nuevo despliegue. Vale. Tanque, os va a la infantería detrás. Eso ya estaría. Venga. Todos a Light Head. Y atacar Colina 5. Buenas, Android. Garry son en todo. Caf, varía y vete Colina. Perdonada por la molestia. Vale. Todos a Colina 5. Todos. Redeploy a ser posible en cuanto coloquen el Garry. Perico and Company. Bueno, vamos a hacer redespliegue y vamos para allá. Y evidentemente ya tendrías que tener un apoyo que haya tirado en Colina 5 suministros para poner un Garry. ¿Lo tenemos? Perfecto. Limpito como el culo de un bebé. Perfecto. Si os dais cuenta, ya tenéis un Garry para atacar el siguiente ítem. Date la vuelta y vete a Uncle Red ya. Perico, monta ese Garry. Charlie, hacia el sur. Y contesta por el micro, por favor. Al ataque. Vete al ataque, vamos. Vamos a meter los enlizas ya y ya está. Comandante, sigo la ofensiva. Cambio. Sí. Todos los tanques a la ofensiva de Uncle Red. Ha servido. Recon enemigo en el aire. Cuidado. Posible bombardeo después del Recon. Su menito se miran en Colina 5. Cerca de mi cadáver tiene que tener un Opi. Por favor, ese Garry son de Colina 5. Esto está tardando mucho. Garry son de Colina 5 ya. Todos a la ofensiva. Excepto Charlie y Fox. Charlie que no responde y bueno, si no responde habrá que avisar a un Admin. Porque para ser co-líder hace falta tener micrófono. Este anterior hay que desplegar ya, porque hemos pasado de liza a perderlo. Hola, si hay que buscar el Garry. Viene camión. Los gasos en la casa. Están en camino. Desconozco la razón por la cual hay un tanque enemigo en WN4 haciendo nada. Pero bueno, ahí déjalos. Está acercado. No, no, está disparando a cosas. Es tontería tener aquí un este, pero bueno. Muy buena esa bengala. Muchas gracias. Es un 76, eh. Tengo un 76 aquí. Si alguien puede enviar perico, manda a tus antitanques aquí. Que se los follen. Que están dando por culo en WN4. Y nos va a entrar por la espalda de Colina. Este es el ataque. Garry puesto. Disponible. Perfecto. Está entre WN4 y Colina. Ahora mismo estoy poniendo un Garry aquí. Vale. Todo el mundo al ataque, incluidos los de defensa. Dejad solo un par de tíos en defensa de Easy y Fox. Y el resto al ataque. Y combinamos esto. Sí, señor. Así también ataquemos frontalmente. Parecía escuchar pasos. Es gente en WN4. Hay que ser optimista, eh. Pero no hay nadie. Pero eso no sé qué hacer aquí en WN4. Que están todos en nuestro archivo. No, no. Pero es que están en WN4 un montonazo de peña, tío. No sé qué coño hacen aquí. Podéis, pero vamos. Esto tiene pinta de estar ya sentenciado. Se acabó. Que rápido. Pues nada, chicos. GG. Recordad recomendar a vuestros compañeros. Que vuestros compañeros recomienden. Bueno, pues tampoco creo que haya matado mucho. Sinceramente. Perico. Pero yo creo que Perico era... Coño, Perico no era el que jugaba... No sé qué equipo. De... 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 De...